Tiene la palabra la diputada Graciela Ocaña. Buenas noches, señor presidente. Valoramos esta iniciativa. Sin duda es necesaria la ampliación de la moratoria luego de la situación económica y su agravamiento por la crisis desatada por la pandemia mundial y la cuarentena en muchas regiones de más de 134 días. Nuestro interbloque, de hecho, hizo varios proyectos de ley en ese sentido y hemos trabajado muy activamente en el marco de la Comisión del Presupuesto. Y la verdad que estamos muy contentos porque se han receptado algunas de nuestras propuestas, como por ejemplo el premio al contribuyente cumplidor, que si bien no refleja la totalidad del pedido de nuestro proyecto, sí valga el esfuerzo de aquellos argentinos que han cumplido con el fisco. Las moratorias y los blanqueos siempre nos interpelan éticamente y sobre el mensaje que damos a la sociedad. Por eso valoro la inclusión. Pero en estos pocos minutos que tengo, Presidente, quisiera fundar mi rechazo al artículo 11 de esta iniciativa. Como otros diputados que hicieron uso precedentemente de la palabra, no comprendo cuál es la decisión de incluir a los quebrados sin continuidad. Nunca las moratorias que todos los gobiernos de distinto signo político han sancionado en el Congreso de la Nación han incluido a empresas quebradas sin continuidad. ¿Y por qué, Presidente? Porque obviamente no tiene sentido. ¿Qué se quiere salvar si no hay empleados, no hay actividad? Este artículo, sin duda, es un salvataje al empresario Cristóbal López. Nadie, señor Presidente, nos pudo explicar el por qué. ¿Por qué este cambio en lo que históricamente sucedió en otras leyes? Ni la titular de la AFIP cuando estuvo informando en el marco de la Comisión ni tampoco lamentablemente pudimos conseguir esta información por parte del Presidente de la Comisión de Presupuestos. y nadie nos dijo qué otra empresa iba a ser beneficiada de las supuestas 4.300 empresas. Y es grave esta situación porque no solo implica este largo plazo que se le va a dar a las empresas del señor López, sino que la AFIP tiene en la actualidad fondos liquidados por activos de la empresa OIL que estén depositados a su favor por 100 millones de dólares y es dinero que no vamos a recuperar. sino también porque se limpia de los delitos a López y de Sousa por la defraudación perpetrada contra la AFIP que se está tramitando en foro operario, causas que se están tramitando en foro operario. Y lo grave, señor Presidente, es que hoy nos enteramos por un artículo del periodista Marcelo Bonelli que aparte de eso la AFIP el 22 del 7 ha reorganizado el área que profesionalmente ha negado al señor López de la presa el advenimiento y el ingreso a una moratoria. Nos parece que son hechos muy graves. Vemos que este artículo de la ley es un traje a medida para acusos de desgraudación contra el Estado. Y decimos sí a la moratoria, pero no a la impunidad. Por eso voy a votar negativamente este artículo. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.